uno de nuestros seguidores nos envía la placa de su control xbox one para realizarle un trabajo de reconstrucción de pads y mientras hacemos esto a un lado quisiera comentarles qué fue lo que sucedió con esto bueno nuestro seguidor nos indica que llevó su control a un servicio para realizarle un cambio de joystick izquierdo ya que éste le estaba presentando problemas pero lamentablemente terminaron realizando una mala intervención y de esta manera afectaron algunos pads como lo pueden ver ahí en pantalla así que nosotros vamos a posicionar un joystick totalmente nuevo y vamos a reconstruir cada uno de estos pads que se vieron afectados para así devolverle la funcionalidad a este dispositivo y quisiera aprovechar este momento para agradecerle a usted que ve nuestros vídeos así como también recordarle que si está teniendo problemas con su control si necesita efectuarle alguna reparación nosotros podemos ayudarle ubíquenos fácilmente en google como técnicontroles gs bien continuemos lo que ustedes están viendo ahí en este momento es el proceso de reconstrucción de los pads que se vieron afectados para eso empleamos unos pequeños filamentos de un cable y de esta manera recuperamos cada una de las conexiones que se vieron afectadas en este procedimiento limpiamos muy bien la superficie con alcohol isopropílico y luego de ello vamos a estar aplicando un elemento que nos va a ayudar a aislar estas conexiones que acabamos de rehacer aquí más exactamente lo que estamos aplicando es una máscara uve que al foto curarla con luz ultravioleta se va a solidificar y va a generar un aislante en la placa salvaguardando cada una de dichas conexiones así como también vamos a lograr una terminación bastante limpia aquí vemos el control ya funcionando con normalidad esta intervención ha sido exitosa y bien hasta aquí el vídeo del día de hoy nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego